Sin importar las alertas de las autoridades de protección civil, un alpinista hizo una exploración en el Popocatépetl a pesar de estar en semáforo amarillo fase 3. De acuerdo con autoridades, la Policía Estatal y Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, acudieron a las faldas del volcán tras recibir reportes de un alpinista que se acercaba a esa zona. Además, en redes sociales circula un video con la vista de una cámara que estaba dentro de una camioneta que al parecer era del equipo de rescate que acudió a buscar al alpinista de noche y entre terrenos difíciles de transitar. Más tarde y tras labores de rescate, elementos de protección civil de Puebla localizaron a un hombre de 25 a 30 años de edad identificado como Ismael originario de la capital del estado. Según medios locales, el alpinista cayó a una zanja en el camino Paso de Cortés cuando trataba de ascender al volcán por lo que tuvo que ser rescatado. Tras el rescate, el alpinista fue resguardado y llevado hasta su vehículo que estaba a un costado de la ruta de Cortés y después le realizaron exámenes médicos para descartar que tuviera alguna lesión. Al dar a conocer esta información, Sergio Salomón Céspedes hizo un llamado a la prudencia al advertir que la zona del volcán no es una condición de turismo ni de pasajismo ni excursionismo. El gobernador pidió a todos los ciudadanos que no asistan a este tipo de eventos o a conseguir tomas únicas del volcán e insistió que lo más importante es privilegiar la seguridad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!